Se rompe detrás ¿Estás tirando? Hay una al sur Siiii Siiii Siii Quizás no fué como una vuelvo y la debería caer acá, ¿no? No Yo les dije Estoy yendo No tengo nada de materiales, nada ¿Más temprano? No tengo nada, estoy en bolas, bro Y la zona está en mar del plata Me arco encima, bro ¿Qué van a hacerme tirtear temprano, bro? Pero acabamos de ganar una, si ¿Estás tirando a alguien? ¿Volvete a sumarte, pelotudo de mierda? Te estoy tirando ¿Mate otro? No tiene la granada, boludo, en serio Bueno Pensá en esta hit ¿Mate otro? No, no puedo estar No puedo estar ¿Juego este? ¿Se? ¿Me bajo? Cuidado con el de arriba, cuidado con el de arriba Arriba son dos, eh Me están tirando todos Al de arriba le pedí 60 Creo que tiene la skin, es obvia mía No sé Mantengo una Me muevo y me tiro Me dio 15 por calo Me pudo ese tiro Te bailes, eh Pueden estar muy enojados ¿Mate otro? Mata a su Mata a su Mata a su Mata a su Nooo Te mato Estaban 60 guías, boludo Ahí está, ahí lo mato Está ahí abajo, reviviéndolo ¿Dónde? Vuelve. ¡Fuego de mierda! Vale, matalo. Va a matar. ¡Pero es un coma! ¿La armarazza de plugin? Nada. Sí, el hornazo, boludo. Es muy triste. ¡Basta de tirarme o el knight, perdiós! ¡Basta de tirarme o el knight, perdiós! Te pegué 51 a ese puto que te tira ¿Con que pelean? Guarda eh, tiene pinta de trolo Se fue recontra cogido Te esta tirando con las granadas boludo Yo me robé todo Hay una Scarce en el S.A.V.E. ¿Tenemos gente aca? Le saqué 72 No, 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 no Todo, esta matando a todo Lo peché mucho Ese esta re pechado Me la mate? A ver si pechado dale ¿Qué? Oh, me sacaron el escudo a mi Madre ni pena Queda el ultimo, no? No Mejor Echoba El ultimo boludo es mascarada Me peé? Bien Te hago uno o dos Se fue muy cogido Tenia ganado la altura Ahí va a pisar ni de ruta, de ruta, de raso Saca 10 de vida Me necesito, man Ahora pegarle Ahora pegarle 24 kills 24 kills 24 kills Y si que me voy a tirar 10 de madera Uy boludo ¿Y eso? Tenemos gente atras Estas hin Basta el arco Basta el arco Basta el arco Fuera, no Lo remate Lo voy a retirar con Heavy Lo voy a retirar con el tipo ¿Dónde esta? No, ya esta, número 3 No me matre No me matre En E son 2 con Heavy Cuidado Estoy insoportable Nosotros somos 2 con Heavy también Firmo Si, dale Mate otro Mateo uno Ah no, le pegué 150 Le pegué 150 a uno enfrente Para, 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 para Bailale, bailale, para Para, 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 para Para, 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 para No puede ser No puede ser No puede ser Un día boludo Me agarra la tarjeta Gracias amigo Que cara te volví Y te imaginas que ese león dice Mateo, que hace la cara de botazo Tantaña No, no, no No, no, no No, no Se, se le cae Y se le cae Se le cae Se le cae Se le cae Tengo gente aca adelante Mateo uno 60 a uno blanco, el que está en la esquina de madera. Le saqué el escudo ese, yo. Cae más gente, nos cae gente arriba en la montaña, boludo. Saqué... Tengo uno. No, 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 no. Concha de tu madre. Ponme la pija, boludo. Ponme bien la pija. Concha bien de tu madre. Conchón. Anda a la concha de tu madre. Siempre está el party, boludo. Siempre está el party, boludo. No puedo colear. Me compraste la jugadora ayer, pelotudo de mierda. No puede ser. Bueno, ahora sale la grieta. No, hijo de puta. Me dejó solo, eh. Ahí abajo, pelotudo. Matala jugadora, por favor, matala. Le pede 100 a uno, eh. Uy, arrochaba. Si, no tenía cargada. Si yo le ibas a poder agarrar un tiro, ¿por qué yo no? Agarrame tarjeta. Ah, puto. Tarjeta. No puede ser. Agarrame tarjeta. Agarrame tarjeta. Agarrame tarjeta. Ah, buenísima la tarjeta. Hay uno. Es el que había marcado a Pisani, boludo. No puede ser. La gente viene ahí. Viene un moloncho. Están en un north moloncho, es un bush. La concha de su madre. Tp es 105 a 1. Agarra un patiente a ese. Choba, te pasa al lado. No puedo. No puedo ir. Solo. ¿Mate uno? Ese no me gustó. A lo mismo. ¿Mate otro? Ah, hijo de mil puta. No le está disparando al bush. Ese molico. Hijo de mil puta que... Perdona mía. Les va al bush, eh. Ya, lo mató todo. Hija, boludo. Que me pegó. Tp es que te chingo. Lo maté... Attempted by chiqui. Solo hay un chiqui. Lo tengo que lo mataste por eso. Tengo high, pero me cortaban al tiro de todos lados. No. Ahí uno que se fue el manicoso, boludo. Lo de bolancho. Agarra un boliche y se fue. Nos está arrullando. ¿Mate uno? No. Cae más gente, eh. Está en blanco ese. Sí, lo maté con la trampa. Ja, ja, ja. Lo trampié. Me trae un tiro justo. ¿Mate otro? ¿Tiene algo para colarse? Lo maté. Uh, me slipperé anda atrás, boludo. No pasa nada. Ahora me estoy poniendo un botín ferrete. No. No veo nada con los mocos de hoy. ¿Mate uno? No le pedí ni un tiro, la concha de mi madre. Lo cagué de tiros a otro. Hay uno que está en uno, eh. Hay uno que está en uno, eh. Hay uno que está en uno acá, boludo. Es en el horno. Te he pegado, chico. 58, sale arriba. ¿Mate otro? Tengo high. Se bajó. Ahí voy. No maté. Tienes uno. ¿Mate a otro? ¿Mate a otro? ¿Qué idea? No puede ser, te caes todo al lado. ¿Qué? Hay uno que me está tirando a mí. Te cae uno, chabón. Me ha cerrado encima el chabón. Dejate, joder. Si alguien tiene bien dos segundos. Le pegué a este si ves los 60, el que te está cayendo. No, te cae el coso. Bueno, man. No sabía. Lo vi tarde. Le pedí 80 al lado. Dios mío, le pedí 30 con el M4. No sé cuándo pegaré en la cabeza de esos. Y el doble, boludo. Ahí, hay dos. ¿Qué estás tirando? Veo uno. Tiene un arco. No hubo silencio. ¿Mate uno? Tiene unas duales, eh. Me estoy pegando con la nada, pedo. ¿Mate otro? ¿Mate otro? ¿Mate otro? ¿Dónde lo remate, boludo? Llegale ya. ¿Mate a uno? ¿Mate a dos? Bueno. ¿Cómo me va a caer de ahí? Qué rata asquerosa, boludo. Aquí está en el edificio, pero no quiero subir. ¡Mate a tres! ¡Mate a tres! Tienes uno encima y le saqué 100, Tati. Va poniendo el escudo, boludo. ¡Mate a cuatro! Listo. Chicos, yo ya no participo más del juego, ¿eh? Porque no tengo más arma. No sé qué pasó con el que estaba arriba. Lo mató a dos Tati, me parece. ¡Mate a cinco! ¡Mate a cinco! ¿Te pide 100 a uno? ¿Meto huevazo o no todavía? Sí, sí, sí. Sí. Le saqué todo el escudo, lo maté. Chicos, mate ocho tipos. ¿Mataste ocho personas, Tati? Sí.